¡Oye, talla, Eloy! ¡Oye, talla, mano! ¡Ay, coño! Buenos días, ministro Rafael Sabonje. Sabemos que usted no pasa por ahí, pero ayude a la gente de Río Abajo. Más de 10 años esta calle en mal estado, antes de llegar a los restaurantes afroantillanos, entrando como quien viene de la Escuela República de Haití. La gente del área se conforman con un paliativo. Muchas gracias. En el Revintón de la mañana, vamos por más. ¡Perfecto!